Música Saludos gente de youtube como estan sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal En el video de hoy vamos a ver como podemos poner la famosa voz de loquendo en un video Sabemos que lo mas importante o una de las cosas mas importantes en un video es la voz Muchas personas no le gusta poner su voz en los videos y por eso van por esta alternativa Bueno en el video de hoy te voy a enseñar como puedes hacerlo Quédate hasta el final porque ademas hay una sorpresa para ti Si alguno de ustedes no sabe cual es la voz de loquendo pues aqui se la dejo para que la reconozcan Hola amigos yo soy locuendo y te pido que por favor te suscribas a este canal y le des Clique al video Para poder poner la voz de loquendo en algún video nos vamos a la play store Porque necesitamos descargar una aplicación La aplicación que vamos a descargar se llama voz de narrador Esa aplicación la buscas en la play store La descargas y con esta aplicación es que vamos a poder añadir esta voz Y no solo la de loquendo sino de otras Hasta voz femenina para algún video que tu tal vez como chica quieras hacer Volvemos cuando se descargue Ya que se ha instalado la aplicación Tenemos que abrirla Vamos a esperar que cargue sea la bienvenida que nos esta en la aplicación Le damos a la X aqui para quitar este anuncio Cargando esperamos Aquí permitimos que realice la acción de acceder a la galería Vamos a quitar este otro anuncio que acaba de salir en la pantalla Y aqui se fijan ya tenemos las voces que podemos poner en nuestro video Voz de narrador En este caso tengo la voz de Enrique Esta no es la voz de loquendo Van a fijarse porque Por ejemplo Pongo hola como estan Fíjense como suenan No es la voz de loquendo Hola como estan Si se fijan esta no es la voz de loquendo Para poder ponerla debemos que ir al signo aqui de idiomas Darle al servidor Darle al segundo Al que dice mas efectos Y aqui si aparece la voz de loquendo Escuchen como suena para que vean que es el Hola como estan Entonces es muy facil hacerlo Por ejemplo Voy a poner otra frase No se Hola como estan Suscribanse Suscribete Algo asi Voy a poner Espera Ok voy a poner Hola como estas Suscribete pana Y vas a ver como loquendo lee esto Vamos a ver Salimos de esto y esperamos Hola como estas Suscribete pana Es bueno Es bueno O interesante Que esta aplicacion No solo tiene la voz de loquendo Como tu viste Al principio Tenia la voz de enrique Si tu le das al servidor Puedes cambiarlo Incluso el idioma Y hasta la persona que habla Por ejemplo Si tu eres una mujer Le das a moni Hola como estas Suscribete pana ¿Quieres tener memes Sin copyright Para tus videos? Suscribete al canal Dale like al video Y comenta Quiero memes Entonces hay muchas personas Que no quieren poner Sus voces Por ejemplo Un video De youtube O lo que sea Y esta es la alternativa Que buscan Solo te voy a recomendar Algo Estas voces No la usen Para todo tu video Si tu vas a hacer videos En youtube Que no te de pena Mostrar tu voz Así de fácil Es poner la voz De loquendo Ya solo falta Darle al signo De compartir Y salvar esa grabación Hasta que este video Por favor Suscríbete Deja tu like Y activa la campanita Para que así apoyes El canal Recuerda Te voy a dejar Un video Aquí a la izquierda Otro a la derecha El botón de suscribirte Por si no lo has hecho Te suscribas Y forme parte Ya del canal Sin mas Nos vemos En un próximo video ¡Gracias!